OxSchool a través de su centro de innovación y creatividad presenta MakerZone, un lugar único donde desarrollarás tu talento en emprendedurismo, además de fomentar permanentemente la innovación y creatividad. MakerZone es un taller donde tus ideas pueden cobrar vida. Un espacio dedicado a la creación, la experimentación y los resultados. Cursos de carpintería, diseño, software e impresión 3D, costura, electrónica y soldadura. MakerZone es una plataforma que impulsará tus proyectos a otro nivel. Al ser un espacio 100% profesional, nuestra seguridad y supervisión en el uso correcto de nuestros equipos y espacios es constante, además de seguir las normas de seguridad vigentes. Clases para niños a partir de los 10 años de edad, jóvenes y adultos. Abierto al público en general. Para mayores informes, contáctanos al teléfono 815051020. Ven y dale vida a tus proyectos. Piensa en grande. Sé un Maker.